¿Está buena? Sí, no. Estoy lento, pero no debe querer. No, 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 no. 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 Gracias por ver el vídeo. Las últimas horas semane a las horas. Mira, hay que irte a la mañana. A ver, hay que irte a la hora. Y... Pero, en un momento, hay que estar en una hora de estar en una hora de estar en unidad. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. Mi Ghi Malillo El varepo ama nabila arluin Elagil arluin Yuligulni 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 En uein 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 Yuligulni 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 En uein En uein Yuligulni En uein Yuligulni Yuligulni Nak vos besos, el amor allusive, en este momento si tu vayas a esto? Para que tu vayas a la casa. Y tú tenías que tienes que poder volver. Y tú tenías que tu vayas a tomar tuerdad. Así que tú tenías que tu eres muyagoso. Yo soy de fruta, se voy a ver. Yo no quiero ver el juelo, así que no quiero ver el juelo. Ahora tú es un día más tarde, y un día más tarde. Yo no puedo volver a un tema. Así... Lo sé. El juelo es en el juelo de 20.23. Ahora, ya está, ya lo voy a ver, ya lo voy a ver. Ya lo voy a ver, ya lo voy a ver. No, 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 no. ya la gente no enero y no enero enero maluini abacalo que el tardo a un amigo y pasaslo y pasas y y y y No, 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 no. ¿Está bien?